¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver qué nos prepara el avance para hoy lunes 12 de abril. Bien, el día de hoy será un capítulo especial, pues en esta ocasión los dos equipos estarán luchando por las tres estrellas, donde en ellas se esconde un premio que va desde pequeños artículos hasta grandes beneficios, y aquí todos ellos deben salir con todo en esta competencia. Y bien mis amigos y amigas, el día de hoy arrancará la nueva semana, donde los dos equipos retomarán su actividad por equipos, y hasta el día de ayer todos ellos compitieron individualmente. Y hasta se ponían dos grandes premios como eran dos camionetas que serían repartidas en la rama femenil y en la varonil, y por este motivo no pudieron batallar por equipos, pero en esta ocasión sí podrán. Y en este primer día de esta semana vamos a ver qué equipos lo dará todo, porque como sabemos en los dos bandos están con menos integrantes, y eso también puede afectar en la competencia por ser menos competidores. Y aquí el que está más bajo de integrantes son los contendientes, porque recordemos que tres de ellos están castigados por tres días por romper las reglas, y aunque no se dijo lo que hicieron sabíamos bien lo que estaba pasando ahí adentro. Pero bueno esas personas que no podrán participar por los azules son Rafael Soriano, Octavio González y Ana Parra, que aparte tienen a un integrante menos que es Denise Novoa, y aquí ustedes saben bien los motivos por qué ya las sacaron de todas las competencias. Mientras tanto los azules tendrán cuatro integrantes menos en la competencia, y con esto ellos quedan con cinco competidores en los enfrentamientos. Pues el día de ayer los contendientes recibieron el reemplazo de César rápidamente, y las razones fueron porque este nuevo chico ya estaba esperando ingresar a estas competencias, y esta participación ya la tenía contemplada y preparada la producción, pues ellos conocían que César ya no podía participar, y por eso ellos metieron a este nuevo reemplazo, para no dejar a los azules con solo cuatro participantes, después de lo sucedido con todo esto que está pasando fuera y adentro de las competencias, con esos participantes que estarán fuera por tres días, y con la salida de Denise, así que por ese motivo metieron a este nuevo integrante. Y este chico nuevo con el nombre de Horacio, el día de ayer demostró que es un gran reemplazo, muy fuerte, pues él estuvo a muy poco de ganar la camioneta, contra el líder de los rojos, que es nada menos que Javier Sintrón, así que con esto Horacio llegó con todo, y vamos a ver cómo le irá el día de hoy, en este enfrentamiento por las tres estrellas. Por otra parte, no solo los azules perdieron a competidores, sino que también los famosos se quedaron con menos integrantes, y en este equipo también no hubo expulsados, pero por el momento sus integrantes que quedarán fuera por tres días, son Norma Palafox, Natalie Sánchez y Eric Alejandro, por haber faltado al reglamento, y aquí su participante que tuvo que abandonar todas las competencias, fue nada menos que Frank Beltré, y las razones ustedes ya las conocen, dado que son las mismas que sufrió Denise Novoa, y por ese motivo también Frank abandonó para siempre los enfrentamientos, y cuando todo parecía que él estaba fuerte que antes, pero bueno. Y en este equipo se quedaron con solo seis participantes, uno menos que los contendientes. Así que sin importar lo que suceda en la competencia, todos los 11 integrantes que quedan deben poner todo de ellos, para lograr llevarse ese beneficio. Y bueno, con esto Denise ya no estará ahora en la tabla general, del liderazgo en los azules, y esto pasará a ser manos de Ana María Parra, pero vamos a ver cómo salen las otras participantes de los azules, que son Mirna y Karime Cabrera, porque uno dirá tres días de castigo no es mucho, pero eso también se puede ver reflejado en el porcentaje de los que están castigados, y si las dos quieren el primer puesto, deben poner lo mejor de ellas el día de hoy. Porque sabemos bien que ese primer puesto salva de todo, por ejemplo pasar a un juego de eliminación, pues es el más importante de todos, incluso ese puesto las puede llevar hasta la final, mientras tanto las dos que están activas no la tendrán tan fácil, dado que se enfrentarán contra tres mujeres rojas, que son Viviana, Nicole Díaz y Nicole Recknier, y vamos a ver si más adelante producción mete a nuevos reemplazos, en lugar de Denise, para el equipo de los azules, porque cuando termine el castigo de Ana Parra y de las otras dos rojas, estas tres azules se estarán enfrentando ya contra cinco famosas, pero también cuando Ana termine su castigo, también terminará el de Norma Palafox y el de Natalie Sánchez, y de igual manera esperemos que metan a un nuevo competidor, para ocupar el lugar de Frank. Ahora bien retomando lo que veremos el día de hoy, será la batalla por los beneficios, donde sabemos que este es un juego donde el equipo ganador, tiene derecho de escoger una de las tres estrellas, y obtener el premio que hay dentro de una de ellas, y los premios varían, de algo sencillo a algo más lujoso, y hay ocasiones que estos beneficios se dan a veces a una sola recompensa, pero en esta ocasión no será así, pero bueno en estas estrellas se puede escoger un beneficio tecnológico, incluso una fiesta internacional, y también se puede dar la ocasión que se ponga un beneficio acuático, o tal vez otro beneficio, y en este enfrentamiento los famosos se han llevado este reto nueve veces, mientras los contendientes lo han ganado solo tres veces, y los premios que han ganado los azules son un baúl lleno de accesorios de entrenamiento, que fue la primera recompensa que se puso en juego al comienzo de esta temporada, luego ganaron el beneficio de ver el primer capítulo de este reality, y por último se llevaron 20 mil dólares, que era el beneficio de una sola recompensa, mientras tanto los premios que han conseguido los famosos son dos fiestas, una era internacional, donde se ganaron la fiesta mexicana, mientras la otra era una fiesta de época, de los años 70, también se llevaron relojes inteligentes, y un beneficio acuático, donde consiguieron botes con pedales, y dos beneficios tecnológicos, en uno se ganaron televisores gigantes, y el más reciente fue donde se llevaron la barra de sonido, pero también ellos tienen recompensas como dinero, y en esas competencias ellos han acumulado 52 mil dólares, bueno vamos a ver que beneficio se pone el día de hoy, si el tecnológico o el internacional, o beneficio por dinero, y aquí si los dos equipos quieren ganar ese beneficio, sea lo que sea que se pondrá en juego en las tres estrellas, deben esforzarse al 100%, y bien, un dato importante que se me olvidó, es que Jimmy Vélez muy pronto estará abandonando también, estos desafíos, por esa lesión que él sufrió, y no precisamente fue en una competencia, sino que fue fuera de todos los retos, y producción sabía bien lo que él tenía, y aún así lo puso a competir el día de ayer, donde él ya no pudo aguantar, y por esa razón se irá, dejando a los azules pronto, pero por mientras es posible que el día de hoy, no salga a ayudar a su equipo en este enfrentamiento, y con esto los azules se quedarán con solo 4 contra 6 rojos, y bien, aunque no se sabe que premio o beneficio, se estará poniendo para el equipo ganador, el día de hoy, se rumora que en esta ocasión, este primer encuentro se lo va a estar llevando los rojos, otra vez, y es porque no será nada favorable, esta semana para los azules, porque como les mencioné, tienen 3 castigados, un lesionado que es Jimmy, y una fuera de todas las competencias que es Denise, pero bueno, dime que te pareció el capítulo del día de ayer, y también que te pareció el rendimiento de Horacio, el día de ayer, y por último, quien te gustaría ver en lugar de Denise, y de Fran, a nuevos competidores, o a viejos participantes, díganmelo en sus comentarios. Y ahora te dejo con estas imágenes del siguiente capítulo. Gracias.